Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy es miércoles, mitad de semana y tenemos muchas notas interesantes. Estaremos hablando sobre la propuesta de Flavio Sanguinetti, quien escuchó Pecador y decidió hacer una versión rock de ella. Se los cuento hoy en el programa. Además, estaremos con Arte de los Mercados. Uno de los artistas más intensos que tiene Lima es Sherman Meléndez. Él ahora se va por los mercados y nos habla de las texturas y de los colores. Así que conoceremos la exposición que nos está presentando. Además, conoceremos el trabajo de Ángel Romero, uno de los documentalistas jujeños más importantes de los últimos tiempos. Todo eso y mucho más en Metrópolis. Empezamos de una vez. Nos encanta saber que Flavio Sanguinetti regresa al escenario con una propuesta distinta. Él nos contaba que escuchó Pecadora del grupo Néctar y que se quedó cautivado por la propuesta musical. Pero también pensó qué pasaría si hago Pecadora en versión rock. Él está listo para presentarnos ese tema y también nos habla de sus próximos proyectos. Hola Metrópolis, soy Flavio Sanguinetti y les presento mi versión de Pecadora. Pecadora es una canción que he escuchado mucho tiempo atrás. Siempre me gustó. Es una canción muy versátil. Y por qué no hacerle un homenaje al grupo Néctar. Es una canción ya que todo el mundo la conoce, obviamente. Y con los músicos empezamos a ver cómo podríamos manejar este género, que es un poco de la cumbia. Lo manejamos muy bien. Eres pecadora, mujer pecadora. Pero mi corazón te ama y te llora amando. Eso es un adelanto del 2017, de la nueva etapa. Estoy regresando a mis raíces, que es el rock and roll. Nací comiendo rock. Nací oliendo rock. Nací estudiando rock. Y estoy muy contento de poder regresar a estas raíces que siempre las he tenido. No es un tributo a la cumbia. Pero voy a tener, obviamente, otro tipo de versiones y, obviamente, canciones propias. Las cuales ustedes van a poder escuchar. Bueno, amigos de Metrópolis, este ha sido el fin. Los invito a escuchar Pecadora en todas las plataformas virtuales. Y también a seguirme en todas las redes sociales, como Flavio Sandinés. Muchos éxitos para Flavio Sanguinetti. Y no dejen de ingresar a su Facebook para que se enteren sobre los próximos proyectos. Nos vamos ahora con una propuesta muy interesante para estas vacaciones útiles. El baile definitivamente no solamente nos alegra, nos motiva, nos hace tener una actitud positiva. Sino que también trabaja en nuestra salud. Además, la posibilidad de conocer la cultura de otros países a través de sus danzas. Aquí les presento a Carlos Vegaso y la oferta que tiene para estas vacaciones útiles a través del baile. ¿Qué tal amigos de Metrópolis? Les saludo a Carlos Vegaso y estamos acá en Saoco Dance para hablar un poco de mí y de las clases que imparto en este verano. Yo, en realidad, vengo bailando hace mucho tiempo. Tengo 20 años de trayectoria. Y venimos compitiendo también hace muchos años en el Mundial, desde que se inició el primer formato, que fue el World Salsa Championship. La salsa viene de la calle. La salsa se crea en el año 67 en un lugar llamado Spanish Harley en Nueva York y era un lugar de latinos. Entonces, bailaban en la calle, la gente cantaba en la calle, los cantantes que antes de firmar Fania estaban en New York, cantaban en las calles. Entonces, una vez que se norma esto y se fereda, Billy Fajardo, que es un bailarín de ballroom, empieza a darle una dirección diferente a la salsa. Desde los vestuarios, haciendo ya no vestuarios bolsudos, ni ese estilo que se decía antes, sino más estilizados como en el ballroom. Acabamos de bailar recién en dos eventos grandes en el lawn tennis, con Nietzsche, con el cano extremero. Con la sonora ponceña y venimos trabajando en todos los festivales del callao bailando con los más grandes. Actualmente contamos con cuatro sedes donde vamos a dictar talleres de salsa, bachata, marinera, festejo, urbano. Los chicos cuando empiezan los talleres vienen muy introvertidos, con las manos que les transpiran, con un temor increíble hacia el sexo opuesto. Eso es al inicio del taller y termina de una manera muy desinhibida, interactuando con las chicas y las chicas con los chicos, de una manera también muy sana. El baile tiene esta peculiaridad de que hace que las personas puedan desinhibirse, interactuar y además que es un ejercicio súper sano para bajar de peso, también para las articulaciones, también para el alma porque la persona que baila siempre la vas a ver sonriendo. Invitamos a todos nuestros amigos de Metrópolis a que nos sigan en Facebook. Como Sao Kodans tenemos una página de amigos y también tenemos una website y ahí pueden encontrar todas las novedades. Estamos en este verano con Katy Adesa impartiendo clases de festejo, estamos con Koki Beteta impartiendo clases de marinera, estamos con Antoni Aranda, con Carlos Valdivia haciendo urbano. No se pueden perder, este verano Sao Kodans se viene con todo. Bueno, sin duda alguna el baile es una de las mejores maneras de desarrollar nuestros talentos, de divertirnos y también de tener unas vacaciones divertidas. Nos vamos a una pausa, pero no se muevan, regreso con todos los detalles para que sus hijos no solamente dibujen, ilustren, sino que también hagan videojuegos. Y además estaremos con toda la proyección cinematográfica del Cusco a través de Ángel Romero. Todo eso y mucho más, aquí en Metrópolis volvemos. Yo soy de regreso en el programa, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en distintas partes del Perú y que siempre nos está escribiendo, pero también un saludo a los que nos ven en el extranjero a través de la página web www.tvperu.gov.p Siempre vinculados al arte, la cultura y el entretenimiento. Muy bien, nos vamos ahora con un taller muy interesante. La Escuela de Arte Digital nos presenta una propuesta para que nuestros hijos aprendan a dibujar, a crear su personaje, animarlo y que luego este se convierta en un videojuego. Aquí los detalles. Hola Metrópolis, mi nombre es Daniel Suárez, soy profesor de la Escuela de Arte Digital y estoy aquí para hablarles de lo que hacemos y de los cursos que tenemos para ustedes. Bueno, el arte digital en realidad está en un apogeo ahorita, todo lo que tiene que ver con lo digital en sí, porque estamos necesitando cada vez más programas, más desarrollo y más arte digital en todos los medios. Hay tabletas, hay celulares, hay pantallas, hay todo. Los niños de dos años ya están, antes de empezar a escribir con mano, a mano, empiezan a teclear sus nombres en la computadora como para passwords de juegos o para jugar. La misma facilidad te da el arte digital, es básicamente lo mismo, solamente que terminas haciendo maravillas en la computadora sin necesidad de manchar paredes o mancharte la ropa o ensuciarte completamente. Completamente, ¿no? Acá tenemos básicamente cinco talleres, ya, que van dirigidos a niños de seis a adolescentes de 16 años. Empezamos por ilustración digital, que es donde los niños aprenden a crear sus personajes, bueno, a utilizar los medios digitales para pintar, básicamente. Creación de personajes, ya esto va más orientado a un área 3D. Luego tenemos un curso de animación, que es donde a este personaje de 3D lo dotamos de vida. O sea, podemos empezar a hacer que se muevan, a que se rían, a que sonríen, a que se comuniquen. Todo esto va dirigido al otro curso que es de creación de videojuegos. Entonces, todo el personaje que tú has hecho en tu curso de ilustración, de creación de personajes, de animación, lo puedes llevar a un entorno de videojuego. Muy bien, gente de Metrópolis, todos los niños y adolescentes interesados en el arte digital están cordialmente invitados a venir a la Escuela de Arte Digital. Pueden buscarnos en el fanpage de Facebook como Escuela de Arte Digital o pueden visitarnos en el local que es en la avenida Javier Prado Este, 4435 Santiago de Surco, frente al Yokey Plaza. Ya estamos de regreso aquí en el programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo metrópolis.tvperu.gov.p Ahí nos envían toda la información, las notas de prensa y mi gran equipo de producción al quien quiero saludar y felicitar estar ahí listos para contarnos qué está pasando no solamente aquí en Lima, sino en todo el Perú. Nos vamos ahora con el trabajo de Ángel Romero, un documentalista que tiene mucho tacto a la hora de contarnos una historia. Él es uno de los grandes representantes del cine regional del Cusco. Utiliza la tecnología para sus trabajos, como por ejemplo las tomas a través de drones y siempre que tenemos algún trabajo en TV Perú en el Cusco es nuestro brazo derecho. Vamos a conocer un poco más de su obra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Romero, soy cineasta cusqueño. Un saludo para Fátima y para el programa Metrópolis de TV Perú. A continuación van a poder apreciar mi trabajo audiovisual. Yo comienzo mi carrera artística en el cine en realidad desde muy pequeño porque mi padre, Antonio Romero Ríos, fue afirmado a la fotografía y a la música. Él tenía amigos como Martín Chambi, Evaristo Tupa, la señorita Julia Chambi, muy cercanos a él y sus cámaras fotográficas las heredé yo, todavía adolescente casi. Y desde el año 92 con el grupo musical Expresión del Cusco compusimos música para una película documental del Reino Unido titulada Jero, Buscando a los Últimos Incas. Hicimos la banda sonora de la película, tuve una cámara de cine frente a mí y entonces ahí nació la pasión, ahí se consolidó mi amor, mi cariño y mi pasión por el cine. Yo ya vengo participando en cine suyo varios años Gracias al cielo, gracias a Dios, yo cada año estoy trabajando, realizando producciones nuevas. Mis películas que han sido premiadas por la Dirección de Cultura, por el Ministerio, las he exhibido también en el cine suyo, las he estrenado en su momento en el cine suyo. Este año he trabajado dos cortometrajes experimentales, básicamente videos musicales, pero utilizando música ancestral andina. Entonces el cine peruano está teniendo mayor vigencia, se están haciendo mejores propuestas, tanto en el cine de la capital, como en el cine regional. Entonces yo soy un cineasta regional, los cineastas regionales estamos también haciendo trabajos interesantes, como es el señor Franco García, por ejemplo, con el que he trabajado. Hemos hecho varias producciones, tanto para la televisión nacional como para su película, largo metraje. Entonces yo siento que estoy en esa perspectiva también, de impulsar el cine de Cusco, trabajar nuevas propuestas para el Perú y para el mundo. Esa es la idea, de seguirnos metiendo cultura y luchar contra toda la corriente que nos viene avasallando y nos viene aletargando de alguna manera. Hay que salir del letargo y ustedes son el mecanismo por el cual logramos el objetivo. Muy bien, es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque regreso para contarles todo sobre la exposición El Arte en los Mercados. Volvemos. Estamos de regreso aquí en el programa. Recuerden que estamos también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quiero ahora presentarles una interesante exposición. Sherman Meléndez hace algún tiempo, a través de su pintura, nos llevó por los bares de Lima. Esta vez nos presenta una propuesta muy intensa, llena de color, vinculada a los mercados. Cuando uno va a hacer las compras, ve los colores, ve por supuesto a los personajes y justamente él nos habla de esto, de todo lo que tiene que mostrarnos un mercado a través de las artes plásticas. Hola Metrópolis, soy Sherman Meléndez. En estos momentos presento mi muestra El Arte en los Mercados. Bueno, esta muestra proviene ya de muchas cosas que he estado haciendo, como prácticamente he trabajado el tema urbano, social, pero en este caso ya es una cosa más interna, que todo el mundo lo puede ver, no solamente aquí en Lima, es en todo el mundo, que es el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque es una cosa muy rica en color, hay mucho que trabajar, mucha materia, mucho que aprender, muchas vivencias, pero en este caso era el tema mercados de todo Lima, no solamente de Lima. Tuve que trabajar Comas, Fuente Piedra, Agustino, La Parada, que es algo picante. Y aprender muchas cosas, cosas nuevas como costumbre de vivencia. El factor más importante es el color, el color que te atrapa, tratar de captar la frescura, el contraste, la fuerza que hay, todo es un mundo mágico, pero a la vez misterioso. Cada mercado tiene un contexto diferente, pero de eso se trata, de una búsqueda. Pintar en un mercado es sumamente diferente, como que te pones en la plaza de armas, o en un parque, o en un paisaje natural, porque el público lo toma de otro punto de vista. De repente al público le fascina ver a alguien pintar o dibujar, pero al que te está vendiendo los productos, las cosas, no, piensa que es otra cosa, y no entienden de arte. Entonces en este caso la idea es transmitir eso, utilizar un poco, sensibilizar a las personas, porque eso se trata, el arte es sensibilizar. Amigos de Metrópolis, le invito a mi muestra, el arte de los mercados, que está hasta fin de enero, aquí en la Galería Inca Garcilaso, de la Cancelería de Relaciones Exteriores. Gracias por ver. Bueno y así terminó el programa, ha pasado súper rápido. Gracias por habernos acompañado y aquí un saludo muy especial a la gente que en estos momentos nos está escribiendo a través de las redes sociales y por supuesto a toda la gente que nos ve en todo el Perú. Ya pronto empezaremos nuestros viajes y recorreremos todas las ciudades para contar la actividad cultural que está sucediendo en todos los lugares. Muy bien, me despido, pero mañana regresamos con más información de lo que nos gusta, arte, cultura y entretenimiento. Chao. Chao.